Autoridades invitadas, público presente, compañeros electorales. La Constitución de la República del Ecuador contempla los derechos de participación. Estos derechos de participación nos permiten a todos los ciudadanos el poder elegir y ser elegidos. En el caso de hoy día concretamente, tenemos el derecho de elegir, esto es, los ciudadanos de las parroquias Santa María y la 14. La misma Carta Magna también contempla la inclusión y contempla la atención para las personas que tienen que tener atención prioritaria. Esas personas son las personas que son con discapacidad de más del 75% y las de la tercera edad. El Consejo Nacional Electoral trabaja arduamente para que este programa de voto en casa pueda llegar hasta este territorio y puedan estas personas el día de hoy ejercer su derecho al voto. Nosotros como Junta Provincial Electoral de Manaví también garantizamos esto, así como garantizamos que los resultados de esos votos en esas urnas sean los que esas personas decidan por quienes eligen el día de hoy. Doy por inaugurado el programa Voto en Casa en las parroquias Santa María y Paraíso la 14 de la Manga del Cura. Gracias.